Oigan, pues, ¿qué creen? ¿Que venimos con un nuevo video de Chismo Cero? Y como ya pudiste verlo y notarlo en la miniatura aquí en la descripción de este video, en esta ocasión vamos a estar hablando del Dr. Adrián Salama. Y es que como muchos, ayer nos enteramos, el día de ayer fue detenida nuevamente Joe's Top, pero resulta que había mucha desinformación. Algunas personas, periodistas, creadores de contenido, aseguraban que había llegado un montón de personas a detener a Joe's Top como la primera vez. Y me di cuenta que muchos tomaron este fragmento precisamente de C4 Jiménez, pero, pero, según yo, checando ese video que se publicó como el del año 2021, es el mismo video. El Dr. Adrián Salama, como muchos creadores, estuvo subiendo el día de ayer un video sobre lo que estuvo o lo que sucedió con Joe's Top, pero encontré muchísimos comentarios donde le decían que no se había informado bien, que en esta ocasión no estaban de acuerdo con él, que estaban a favor de Joe's Top. Y, bueno, yo lo que voy a hacer aquí es, vamos a escuchar un poquito de lo que él estuvo comentando y vamos a estar corrigiendo algunas cosas de las cuales yo investigué y estuve checando en redes sociales. Lo dejé un poco rápido porque, este, para que este video no se haga muy, muy largo, ¿ok? Otra vez, literalmente estaba tomando mi café, literalmente me dijeron Salama y ya viste que otra vez la hizo, y sí, yo sé, es que tú la tienes en contra de ella, es que a ti te cae mal, y es como, no, de verdad, había una parte de mí que decía, seguramente esa mujer aprendió su lección. Qué equivocado estaba. ¿Y a qué creen ustedes que se vea? Mi teoría es muy sencilla. Para personas como ella, personas que se dedican a estos medios, por desgracia, todo el trabajo de recrearse a sí mismos o a sí mismas es complicado. ¿Por qué? Porque no sabes otra cosa. Porque, por desgracia, en su incapacidad de hacer otras cosas, en su infinita ignorancia de recrearse, tienen tanto miedo, tienen tanto miedo de intentar algo nuevo, que terminan cometiendo los mismos delitos. Se estuvo alejando de las redes sociales porque, para empezar, los canales que estaban, sus canales sabemos que los quitaron de las redes sociales, después siguió creando contenido al lado de su esposo, con un correo y todo, era de su esposo, no de Justop, y aún así castigaron el canal, ¿no? Aunque ella era, digamos, como que una segunda parte, ¿no? En sí el canal era de su esposo. Después se fue a Facebook, después lanzó sus labiales, por ahí hizo algunas otras cosas. Entonces, creo que miedo, miedo a hacer algo diferente a las redes sociales como conocíamos a Justop, yo creo que no. Sí se aventó y sí se ha aventurado a hacer algo nuevo, porque imagínense, le cerraron sus redes sociales con millones de suscriptores, y finalmente, pues, de ahí eran sus ingresos. Ella estaba cambiando como el contenido hacia donde iba, principalmente su canal, lo estaba cambiando por todo este problema que tuvo en el 2021. Entonces, imagínense qué cambio tan fuerte, pero creo que sí, creo que sí se estuvo aventurando a hacer otras cosas. Aquí les tengo el C4 de Jiménez que pone cuando van y agarran a Dios. No hay ningún tipo de audios, no hay ninguna idea de hacerlo, y otra vez mandan demasiada gente. Es que muchos decían, oh, es que otra vez la fueron a detener y fueron un montón de personas, y no, este video es del 2021. Sí, no estoy mal, si no me equivoco, este video es del 2021. En esta ocasión no fueron con todas esas personas, no fue así, les digo, se supone que fue a una audiencia, una audiencia que ella había solicitado, y es aquí donde, pues, pasa esta detención, ¿no? Y de hecho, C4 Jiménez publicó otra fotografía donde yo ahí sí deduzco que están deteniendo a Just Top, porque solamente se ven dos personas y ella se está subiendo a un vehículo. Entonces, quiero pensar que esa es la fotografía, en realidad, de cuando sucedió esto, esta última vez. Si se manda tantas patrullas por una chica que no es tan alta, que no es tan fuerte, que no es necesario, el show, solamente el show. Porque, pues, vivimos en un país donde el show lo es todo, donde la casa de los babosos es lo que genera más de 36 millones de llamas telefónicas, es siempre absolutamente lo mismo con este país. Por eso no tenemos un país mejor. Porque para un influencer que no cumplió con el acuerdo que tenía que hacer, hacer no hablar más de otras personas, automáticamente manda un operativo de no sé cuántos miles de policías, bueno, de ser la que hay que sacar, para algo que no tiene ningún tipo de precio. Bueno, esto es la práctica donde, pues, si las se las están llevando, yo se los estuve compartiendo y lo estuvimos hablando en el video pasado. Entonces, si no lo han visto, vayan a ver ese video. En esta ocasión, no fue así. Resulta, y se está diciendo en redes sociales, que lo que en realidad pasó es de que, y también lo platicamos en el video de ayer, se supone que Just Top sabemos que tiene este problema, este problema, perdón, con una socia, y algunas personas de sus seguidoras se dan cuenta que dejó de seguir a Jeansperience, este nuevo negocio, o ese negocio que tenía Just Top, le preguntan, ella responde y dice que tiene algunos problemas ahí con su socia, que se está escondiendo, que no le quiere dar la cara, y algunas personas tratando de ayudar, de hacer presión para que esta persona le dé la cara a Just Top, pues, empiezan a hacer algunos comentarios, este, como que hiciera un relajo y que iban a quemar no sé qué, y supuestamente está amenazada, a la ex socia o a la socia, pero dicen que Just Top no leyó ese comentario, ni tampoco dijo el nombre de la socia, ni tampoco, este, dijo que le iba a hacer algo, eran los comentarios que estaban dejando en sus en vivos, y esto también lo dejamos el día de ayer en el video que les estuve publicando, y la abogada Marce Torres estuvo publicando esto, y se los compartí en el video pasado, entonces, no, no es, no tiene una incapacidad de cerrar la boca, si la mantuvo bastante cerrada, tanto, que ella se alejó de las redes sociales, y no estuvo publicando nada, aquí este arresto, se supone también, que es porque ella utilizó su cuenta privada de Facebook, donde solamente tiene familiares y amigos, y posteó la casa de su mamá, unos dicen que de su mamá, otros dicen que de un familiar, pero bueno, era tratando de darle más visibilidad a esta propiedad, y que se pudiera vender, supongo que más rápido, y lo transfere a el pueblo, extorsionadores, mentirosos, ambiciosos, se junten con lo podrido de un sistema tribunal, lo corrupto del sistema, algo así como apoyando que haya un cambio en el sistema, cuando la señora claramente habló, difamó, y incumplió con un contrato que... No habló, no difamó, no dijo nada en redes sociales de la socia, ni siquiera, hay algunas personas que están sacando conclusiones, diciendo, ay, es que se llamaba James Pires, entonces, estas letras es por la socia, estas otras, eran por Just Stop, este, bueno, pero son conclusiones, y son cosas que está sacando la gente, en sí, Jocelyn solamente estuvo platicando lo que estaba sucediendo, en ningún momento, se dice que hay algún video, alguna prueba donde Jocelyn esté amedrentando, molestando, amenazando a esta persona, y de hecho, creo que fue la abogada Marce Torres, dijo que si existía este video, invitaba a publicarlo, porque dicen que esto no existe, se basaron en una prueba de un en vivo de la gente, o sea, comentarios de los seguidores de Just Stop, que sí estaban publicando algunas cosas, ¿no? Ay, una palomilla, este, entonces, que no, Just Stop no hizo nada de esto, que lo que se le está acusando es de que no dijo, hey, paren, no, no hay que hacer esto, como que no puso un freno, es en realidad, y el esposo de Just Stop Gerardo, está molesto por toda la situación, porque no les quieren dar la cara, porque esta persona se está aprovechando de la situación por la cual vivió Just Stop, no hay cuentas claras, no hay, esta persona se está escondiendo, y ha hecho en donde dije, dijo ella, ok, ya prometo no volver a decir cosas feas en redes sociales, y le duró, es que no las dijo, para apretar la vida de una persona, pobre víctima, pobre víctima, la verdad es increíble, pues en esta ocasión, hay una palomita aquí, creo que en esta ocasión, sí es víctima, víctima de una socia, que digamos, que le está jugando sucio, porque no le está dando la cara, no está dándole cuentas claras, digamos, no sé, no recuerdo específicamente, cuál era la problemática que estaba sucediendo, pero el hecho de esconderse, y no querer dar la cara, pues es por algo, es porque algo estás escondiendo, la que hizo algo malo, pues es la socia, no Just Stop, sí, sí, Gerardo, ya no estuvo contando nada, supongo que lo frenaron, tal vez le dijeron, hey, no, esto no, no hay que hacerlo así, tal vez los abogados, ahí metieron un poquito de freno, para que no se hablara más, de ese asunto, por el momento. No, no estaba jodiendo a nadie, tenía meses retirada de las redes sociales, y lo último que se supo precisamente, fue de esto, de que tenía este problema con esta socia, que se le estaba escondiendo, me parece que ya está Just Stop, si no mal recuerdo, ya estaba metiendo abogados, para que precisamente ella diera las cuentas claras, les diera la cara, les diera explicaciones, y de un momento para otro, desapareció, muchas personas empezaron a preguntarle a Gerardo, al esposo de Just Stop, que si estaba bien, que qué estaba pasando, y es cuando él sale, y dice que está bien, que no se preocupen, y que pues, ahorita no iba a estar en las redes sociales, entonces no, no estaba jodiendo a nadie. Es la socia de este negocio. Pues en esta ocasión se supone, y por lo que se está contando en redes sociales, y digo se supone, porque bueno, hay que dejar aquí el beneficio de la duda, no por cualquier recitación, pero sí se dice que en este caso, sí se está haciendo una injusticia con ella. De la vez pasada, creo que ya fue juzgada, ya pagó lo que tenía que pagar, pues por algo estaba en libertad, y creo que seguir con lo mismo de que, ay, ella era así, era asado, que no sé qué, pues ya pagó, ya pagó por lo que pasó en aquel entonces, con Ainara. No es que ya de hecho su contenido era totalmente diferente, ya ese humor negro, o ese humor que ella manejaba, o esas burlas, pues dejaron de suceder desde el momento que tuvo este problema, entonces no, sí, sí, ya había cambiado su contenido, ya no era lo de antes. Lo que lo repetí, el humor negro es violencia, el máscara del humor, y otro tipo de bajezas, porque es lo único que podemos decir, estas personas sin dignidad, estos influencers sin dignidad, solamente saben hacer una sola cosa, y es joder a la cruz, es seguir echando a perder algo tan maravilloso. No, creo que ahora sí la estaban jodiendo a ella, porque imagínense, o sea, era un negocio donde ella invirtió dinero, o sea, tenga dinero, no tenga dinero, sea fácil o no sea fácil para ella, o sea, finalmente era su dinero, y finalmente su dinero, pues es para su familia, para su esposo, para su hija, yo creo que principalmente para su hija, entonces, más bien, al parecer, en esta ocasión, la estaban jodiendo a ella. Al seguir jodiendo, extorsionando, difamando, divulgando información que posiblemente no sea real, si tú. Ni siquiera se sabía, o no ha salido en redes sociales, el nombre específico de la socia, o sea, la socia se llama fulanita de tal, no hay, o vive en tal lado, no, lo único que se tiene, digamos, es la dirección de este lugar, donde, el Gene Spirings, este, y bueno, y eso porque, pues bueno, ahí viene la dirección y todo, pues le están dando publicidad, verdad, para que vaya muchísimo más gente, es todo el dato que se sabe, o sea, no divulgó nada. Ya tuviste problemas con la ley, firmaste un contrato que dice que no deberías, y no vas a volver a hablar con otra persona, y lo repites, la verdad es que siento mucho por los familiares de este tipo de influencias, pero, literalmente se lo están buscando, o sea, si le estás rascando los tanates al tigre, el tigre se va a voltear, y te va a dar un sarpazo. Y es lo que en esta ocasión está pasando, como la información que está dando no es correcta, pues le rascó los tanates a sus seguidores, o sea, si no te doy la razón, estás mal informando, no es la información correcta, y lo que va a pasar es que no va a pasar nada. Yo creo que va a pasar lo mismo que con Miku, yo creo que no va a pasar nada, no va a decir, hey, me equivoqué, di mal la información, resulta que es esto, lo voy a corregir, o sea, siento que no va a pasar absolutamente nada, desde que subió este video, no ha publicado nada al respecto, y ahorita vamos a leer un poco de los comentarios, y nos vamos a dar cuenta que la mayoría le están diciendo que la información que está dando no es la correcta, y aún así, pues el video está aquí público, y no hace ninguna mención corrigiendo algo, ya sea por alguna de sus redes sociales, en otro video, qué sé yo. Es algo que se sabe, es algo que fácilmente es entendible, pero pareciera que para algunas neuronas anales no es tan claro, pareciera que para este tipo de influencers, si no es algo que les genera adrenalina, les genera algún tipo de... Yo espero que así como él le dice que las neuronas anales y todo, pues no le pase esto, y que pues tenga el valor para decir, hey, me equivoqué, y di mal una información. No es que les digo, creo que hasta donde yo recuerdo, y espero no estar dando mal aquí la información, creo que sí, ya los abogados de Justop la estaban buscando y todo eso, porque se estaba escondiendo, es más, querían entregarle precisamente el documento, donde viene todo específicamente de lo que está sucediendo, que se tiene que presentar y toda esta información, y que se estaba escondiendo. Yo eso es lo que recuerdo, o fue lo último que estuvo pasando algo así. Y que están situacionados y tantas sartas de estupideces, que posiblemente son teorías conspiranoicas y no otra cosa. Para mí, el problema que estamos teniendo con este tipo de influencers, es que no tienen la capacidad emocional, ni cognitiva, de poder soportar tanta ni nada, de poder soportar la fama, el éxito y sobre todo la influencia que se genera. Yo lo he dicho mucho en mi programa, y te lo repito, si no me conoces, aquí está la página para que me conoces más. Parte de los problemas graves que tenemos con las personas que adquieren la fama precisamente como él es una persona influyente por la cantidad de suscriptores que tiene, y de vistas y demás, pues creo que él tendría que salir en sus redes sociales o en algún video a decir que la información que dio no es la correcta, y que en realidad lo que está sucediendo es esto, tal vez para él exista la duda por ahí de lo que en realidad pasó, porque pues la información que está saliendo es de los abogados de Just Top, es ahí un pedazo del juicio que estuvo publicando la abogada Marce Torres, pero donde podemos ver que sí, algo está mal ahí, algo está mal ahí, porque pues sí dicen que Just Top no puso un alto, y el juez lo está diciendo ahí en el video, pero que no puso un alto a los comentarios que estaban dejando en su video, no que Just Top estuviera diciendo algo en contra de esta persona, entonces creo que ahí también hay un problema, el que te estén diciendo que algo hiciste mal y que no tengas el valor para reconocer y corregir ese error, como que hay miedito, hay miedito en aceptar que te equivocas. No hay que darles el poder de influenciar a otras personas, no hay que darles voz a esas personas que solamente saben lastimar a nuestra sociedad, de por si nuestro país está sufriendo muchísimo, de por si nuestro país vive con miedo y violencia, para que además pongamos en la casa de los babosos de una de las peores, peores empresas que más dañan en este país, tenga éxito, tenga dinero y tenga patrocinios, y nosotros como borregos observando algo que no debemos. ¿Qué pasa con los situaciones? No saben vivir con la fama, se autodestruyen porque en su más interior alma, en la parte más digna que espero que todavía tengan, hay una parte social que dice no nos lo merecemos, no merecemos ser escuchados y por eso buscan seguir destruyéndose como lo han hecho hasta el día de hoy. ¿Por qué ahora lo volvieron a meter a la cárcel a Yoselin o a la famosa de Dios? Stop, porque no sabe cumplir palabra. Pues hasta donde sabemos si la cumplió y ya lo dije, ¿no? Se supone y se dice que toda esta información no es la correcta. Ahora vámonos a los comentarios, ahora vámonos a los comentarios para que ustedes observen de que muchas personas le están haciendo la corrección, pero desde el día de ayer pues no pasa absolutamente nada. Y dice, es la primera vez que le doy la razón a Just Stop, la socia le robó el negocio y se escondió y como Yoselin lo contó en sus redes, porque le preguntaban por qué ya no promocionaba su negocio, la ex socia se agarró de ahí para decir que la acosaban. Si bien rompió alguna ley y por eso la arrestaron, ojalá también se haga algo contra la persona ventajosa que le robó parte del patrimonio de su hija. Y les digo, es eso lo que está pasando. Ahora, otro comentario más abajo dice, Yoselin solo respondió la pregunta de una seguidora, la cual le preguntó por qué ya no hacía las, por qué ya no se hacía las uñas en G y Y, ¿no? Jamás mencionó ni nombre, de ahí salieron varias ex trabajadoras, empezaron a escribir experiencias malas y que algunas ni les habían pagado. Totalmente en desacuerdo, esta vez ni siquiera traes a la mesa argumentos y hechos legales, solo asumes desde su criterio. Doctor, leal comunicado que subió el abogado de ellos, ella no incumplió en nada. Nombre doc, sin palabras, ahora sí que no se leyó la nota completa. Hay otra persona, dice gracias por pasar la nota, y es lo que les digo, o sea, aquí hay personas que no saben nada y se van con lo que está diciendo el doctor Adrián Salama. Libertad de expresión siempre, sin restricciones y por encima del sistema roto de justicia. Es triste como todos empiezan a replicar lo que dicen los medios amarillistas, pero ella no habló de nada, de nadie, lo único que hizo fue publicar que iba a vender un inmueble. Creo que no tiene todo el contexto doc, a ella le hicieron fraude. Y pues bueno, así podemos encontrar más y más y más y más comentarios. La mayoría son así. Y les digo, hasta el momento, el doctor Adrián Salama no ha dicho nada, nada al respecto. Y pues tal vez pase lo mismo que con Miku, que no va a pasar absolutamente nada, que simplemente deje pasar, y pues ya, no es todo lo que posiblemente suceda. Pero bueno, ustedes que piensan, que opinan de todo esto, déjenme aquí abajo sus comentarios al respecto. Los invito también a que me dejen una manita arriba, que compartan este video, a que se suscriban a este canal, y que recuerden que mi nombre es Jordi, y que nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video, chismo cero. Adiós. Adiós.